El primer día de septiembre el municipio del cercado inició las actividades en homenaje a Cochabamba con el acto de embanderamiento que se realizó a los pies del icónico Cristo de la Concordia en la oportunidad el alcalde Manfred Reyes Villa hizo la bandera más grande del país como símbolo de civismo hacia el corazón de Bolivia Hoy primero de septiembre el mes aniversario de nuestro orgullo nuestro orgullo es nuestra yacta, nuestra tierra cochabambina desde acá de este ícono, de este símbolo de Cochabamba que es el Cristo de la Concordia enviamos un saludo fraternal al inicio del mes aniversario de nuestra querida Cochabamba 213 años El burgo maestro resaltó que el objetivo no solo es el desarrollo urbano sino también económico para ello llamó a todas las instituciones a trabajar en estrategias de acción conjunta y lograr que el departamento realice un aporte importante al PIB nacional Necesitamos estar unidos pensando siempre en nuestra Bolivia y nuestra Cochabamba Ese orgullo que yo tengo de ser la quinta vez alcalde de esta ciudad Tengo el honor, el orgullo de trabajar ahora nuevamente por mi yacta Estoy convencido que vamos a lograr hacer de Cochabamba una ciudad linda para vivir una ciudad atractiva al turismo, una ciudad atractiva a las inversiones Agradezco a la familia cochabambina que estén banderando sus domicilios mostrando ese civismo por nuestra Cochabamba ese cariño por nuestra querida Cochabamba acercándose el día más importante, el 14 de septiembre que estaremos festejando un año más de nuestra querida yacta pero un año diferente, un año de avance, un año de trabajo, un año de desarrollo un año de crecimiento económico, un año de unidad Queridos Cochabambinos, mil felicidades en este primero de septiembre y trabajemos juntos para tener un gran 14 de septiembre que es el orgullo de los yactamasis Mil felicidades y muchas gracias